Ay, patrón me alegra encontrarlo En su acto ganadero Supe que bajó ayer tarde para mi placentero Yo soy el mismito aquel Que le trabajo de obrero No he venido a incomodarlo, vine a cobrar mi dinero Como sé que va a decir que no tiene plata Óigame bien lo que quiero Le recibo seis novillas con un mao de tres añeros Si no quiere ver tu hija junta con un veguero Me debe sesenta días de la limpia de potreros Tres meses le mensualié cuando se le fue el vaquero Le traje y ne dos caballos, buena cabeza y frenero Uno es el saindo mechudo que cogió de sillonero El otro carga unas yeguas, me dijo el caballicero En un millón acordamos que su té me dio un apero Ahí me queda una chichigua que me sirve en pa' un sombrero Hay un sombrero cuando se le fue la guisa Treinta días de cocinero Le capé sesenta toros que los saco este febrero Este febrero mil metros de callejón Una pala en el mes de enero Le salvé quince orejanos Te los quité a los cuatreros Y usted siempre que le cobro Y si no tengo dinero Y cada nada lo veo Estrenándose un montero Así como van las cosas Mi estimado caballero Va a haber un punto de criollito Parado entre sus linderos Y una bonita adornando el fogón Con un caldero Y una bonita adornando el fogón Y una bonita adornando el fogón Ay patrón como ya escuchó Deme seis palos setenta Ahora no quiero escucharle Que no es tan clara la cuenta Eso que no estoy cobrándole Una droga dos cuarenta La vez de los orejanos Me hirieron con escopeta No quise que le avisaran Oiga patrón y usted ni se dio de cuenta Ahí tengo esos enemigos Por usted metí la jeta Cuando estuve de mensual Me llegaron a la puerta Vaqueros de todos lados Con una y otra propuesta Con una y otra propuesta Pagándome chancón Chambicho limpio seis ochenta A seis ochenta Ahora por Diego Estuve apreñada De cuarto a milla sesenta Por salto de toro fino Mostraban los de cincuenta Un día que había un parrandón Quise echarme unas de néctar Me cogió con Luis Pelayo Y Pelayo no salgo a fiesta No salgo a fiesta Le cuento que estuve a punto De aceptar esas ofertas Pero me puse a pensar Que hay que andar por la derecha Así cualquier candelazo No me chamusca la mecha Un hombre como soy yo A esas vainas no se aprestan Prefiero seguir en el campo Echando pala y macheta